amigos como están todos ustedes bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de su amigo chai el norteño amigo y servidor saludos bendiciones a todos y a cada uno de tu familia en esta ocasión tengo un reportaje muy bonito me topé por casualidad a una persona que hace un tipo de trabajo tiene un don muy especial como todos tenemos un don por eso me gusta hacer reportajes porque sé que cada cada persona que te topes en la calle cualquier persona tiene un don unos hacen unas cosas muy impresionantes como don hilario se lo voy a presentar ahorita son hilario velázquez pero él tiene un don muy especial para hacer un tipo de cosas como lo como lo son otras personas yo conozco los muchos albañiles que hacen los trabajos impresionantes en la albañilería que te quedas con los ojos cuadrados la verdad entonces todos somos dignos de admirar cada quien en su ramo por eso dios nos da un don a cada persona entonces en esta ocasión tengo me topé por casualidad vine a comprar un sombrero un sombrero pero resulta que el señor yo no sabía que él los hacía de carrizo y otras cosas que hace entonces ahorita vine aquí afuera de su casa quedé con él la semana pasada y me dijo sí con todo gusto cuando gustes venir aquí estamos puertas abiertas y aquí estoy para usted lo va a presentar a don hilario velázquez que es una persona muy honrada que se dedica a hacer a tejer con carrizo y este pues vamos a ver cómo trabaja el señor y mi respeto es para don hilario hoy te lo voy a presentar gracias por suscribirte a mi canal de youtube chai el norteño suscríbete comparte es muy importante y platícaselo a tu primo tu sobrino tu hijo tu abuelita tu papá a tu vecina tu vecino a todo mundo diles que chai el norteño anda haciendo muy buenos vídeos y reportajes aquí en sabinas y algo y en toda la región entonces para que lo comentes y le digas a toda la raza que está en eeuu porque todos tenemos algún familiar en eeuu y todos quieren ver qué está sucediendo en sabinas cosas buenas reportajes buenos a quienes yo les mando un saludo a todos y sugiéranme sugiéranme vídeos yo voy a hacer este reportaje el día de hoy saludos espero que te la estés pasando muy bien y vamos a echarle un ratito aquí con don hilario velasquez vámonos aquí vive don hilario por casualidad viene ayudar aquí y dije este señor merece un buen reportaje vamos a ver qué está haciendo en este momento porque yo quedé de venir el milagüista ya lo vi son hilario cómo estás ya está bien entendido jalando es todo en hilario puedo pasar por qué don hilario cómo está bien bien cómo está bien gracias a dios usted es don hilario velasque velasquez mire qué bonitos trabajos hace usted don hilario qué es lo que está haciendo en este momento estoy haciendo de estas pantallas se les llama pantallas a esto son una canasta redonda y por qué le llaman pantallas pues le llaman pantallas porque las usan como para adornos de las casas colgadas ok sabe que se me vino a la mente se le puede poner un poco también verdad sí también se le puede mire qué bien oiga qué rápido cuánto se tardan a hacer una de cero de cero de pérdida de pérdida media hora o qué unos 30 a 35 minutos cuántos años tiene haciendo esto don hilario y él le enseño cómo se llama su papá era muy amigo de mi mamá y de mi papá si usted es de la hacienda no yo volé no si yo también yo soy de allá yo soy amigo de de su hermano uno de sus hermanos ayer estoy con chui fue el que me cortó el pelo y con el que hay el que hay es muy muy amigo mío nos nos creamos juntos en la primaria le mandamos un saludo a todos sus hermanos miremos qué bien me da mucho gusto que yo lo descubrí por les venía siendo ahorita en la entrada del vídeo que descubrí porque me dijeron que aquí se hacían sombreros dije cómo es posible que hagan sombreros aquí en sabina sí pues supuestamente casi se puede decir que yo soy casi soy el único que los hago sí porque yo no sabía si soy el único que los hago aquí hay varios compañeros pero yo no he sabido que ellos hagan los sombreros no ni yo tampoco y pues y ahorita no tiene ni uno hecho para verlos y ahí a este trabajo cuánto le falta ya terminados honestos ya mire si estos aquellos son los que es los que los que llevo ahora estos dos son los nuevos frescos y es el color o va cambiando y quedan de este color amarillito quedan de este color así más o menos mire qué bonitos los sombreros yo vine por dos si la pasada miremos para que los vean dónde habían visto estos sombreros en una parte de no son de carrizo cuánto dura el carrizo don hilario no dura mucho tiempo dura mucho tiempo bueno estos sombreros ya tienen tiempo de haberlos hecho cuando bien pues tiene la pérdida tiene pues se puede decir algunos tres meses cuatro meses y se conservan si les da una manchadita que don hilario si con una pintura ahora le si porque yo me llevé uno de estos y uno color así normal si color normal o sea natural bien para toda la raza que quiera adquirir un sombrero hecho aquí en sabinas por manos sabinenses con don hilario pues ya saben cuánto el costo del sombrero pues siempre siempre si tú miren no es nada y por favor no andan regateando porque el trabajo para niños para niños miren qué bonito miren el tamaño hay que son dignos de admiración don hilario porque eso de andar diciendo cuánto es lo menos entonces como que miren miren todo el trabajo que es como para andar pidiendo precios la verdad miren aquí está todo lo que hago a ver mira este qué bonito me gustó ese este este qué bonito este como para qué es don hilario este es para echar así cositas de ah sí cositas ahí sí de costura y todo eso mira qué bonita está esa y esa también esa chiquita también esta lo que sigue esta esto también es igual casi se puede usar para lo mismo qué bonito está sí ahorita ahorita lo recogemos está muy muy bonito sí con su tapita qué hule los dos tienen sus tapas y esos que son ahí como que para la cerveza o qué es don este es para para la cerveza es para así el bote y el tecate para la raza que toma ahí está o para o para las cocas también para los que no tomamos aquí está alguno con un bote que hule miren que chula miren ahí ángela adentro dígalo para que lo vean qué ojo tenga don hilario oiga pues qué bien a qué hora se empieza a trabajar miren yo empiezo a las 5 de la mañana a las 5 sí a las 5 miren que bien déjame venirme para que vean todos estos tiritas de carrizo don hilario ok este carrizo que está aquí de dónde lo saca don hilario pues vamos al río a traer el carrizo del río sabina así no pues ahorita está infestado ahí cuando se lo acaba no hay mucho carrizo tiene para hacer canastas para toda la vida sí y los este los corta fresco y le saca las tiritas o qué sí como éstas no pues si quieres me pongo un carrizo para que para que ándale a ver vamos a ver desde el principio ahí va a sacar las medidas aquí no aquí voy a sacar las rajas miren y aquí salen las rajas nosotros le llamamos vara ok vara para tejer bueno le voy a hacer una pregunta esta es una medida y luego saca las más las más chiquitas para tejer o qué onda porque yo veo que éstas también delgaditas no miren es que éstas son para tejer y éstas son para armar ah la estructura el esqueleto sí la estructura miren es éstas ándele 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 selecciona diferentes tamaños sí 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 o sea que es diferente diferente material éste es para armarla y éste es para tejer ok perfecto échele mire esto esto ya aquí se raja se raja así ¿cuántas veces se ha cortado? pues aquí en el trabajo muy pocas veces oiga porque pues ya tiene uno desde los que años dice? yo desde que tenía siete años empecé a trabajar el carril el carril su papá hizo este trabajo siempre sí él 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 fue de los iniciadores sí los iniciadores él y mis tíos los que están en Bellavista que son de ustedes? los que son de en Bellavista son son compañeros que se vinieron se vinieron juntos con con mis papás ándele qué bien mire pero qué bonito trabajo hacen mire mire aquí ya estoy rajando y ya estoy sacando las tiras bueno este es para tejer sí este es para tejer entonces ya después de que le hago esto ajá tengo que hacer esto mire porque si no pues no se va a poder trabajar si no lo hago agarro una de estas aquí así y mire le quito todos los le quito aquí así para que quede liso quede listo quede libre para trabajar directa no si tiene su chiste no es nada más ese sí sí de caliéntame las tortillas y para adentro ándele si bien para ahí estarle o sea para que vean que no hay que andarle diciendo a las personas que hacen este tipo de trabajos cuánto es lo menos por favor o sea hay que hay que ver todo lo que ellos hacen tienen que ir al río y luego tienen que ir a preparar todo esto levantarse a qué hora se levanta para trabajar don Hilario? a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana y para pues ya para las 2 1 y medio 2 de la tarde ya que no está apretando el solecito más fuerte ahí para sí pero vean el resultado que bonito mire aquí en la canasta esta es como si tuviera uno moldeando o sea usted mismo le va dando ajuste le voy dando el ajuste con las manos y va cerrando la bola va cerrando y se va formando mire mire ahí le estoy apretando tantito en la apretada va cerrando no? va cerrando mire entonces esto queda abierto pero esto después se compone mire que tal mire ahí va mire oiga llegue buena hora si mire ya cuando estoy tejiendo aquí está mire entonces ya le meto otro par aquí para continuar ahí si mire aquí donde terminan las puntas ahí se mete el ojo estoy aquí ya se aplana para abajo para que cierre mire mire oiga Danielario sabes que aquí también se puede esto se puede utilizar como para una lamparita no? de recámara o no? fíjese que sí pero es que es que este se me hace que es más chiquilla sí 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 o sea más pequeñita para una lamparita sí se puede se puede hacer o sea yo no afecta nada la luz el foco ni nada no 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 simplemente que quede quede separado el mero medio de la canasta que le afecta al carrizo la lluvia o algo? mmm la lluvia con el tiempo no la lluvia si lo si lo deteriora la lluvia el sol que le dé mire como ese tapete que le puse ahí en el portón ajá ese ya tiene mucho tiempo ya está quebradizo por el sol ya está quebradizo y todo pero mire ahí está ahí está si le da la lluvia le da todo y ahí está todavía si pues si aquí ya le vamos y estos pedidos que para dónde van o qué onda don Hilario? mire estos canastos van para el cercado de Nuevo León ok sí allá para al lado en la cola de caballo sí sí a la salida sí este viene viene una señora de allá de allá con lo bueno que vienen porque imagínense está andando haciendo vueltas como que no sí viene viene por ahí oiga don Hilario traigo una duda yo esas piedras están ah estas son mi herramienta a ver porque ya las vi muy limpias así que aquí sí esta es mi herramienta algo algo hace con esas piedras sí mire con esto con esto machuco estas esas son las de base o que si son las que son las que las que mire voy a cortar un pedacito aquí para que mire este tiene que tronarse así para que para que no se raje el carrizo ok al momento de machucar no se raje mire 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 para que aguante para que aguante ahí está entonces de aquí ya no más tiene uno que utilizar como quiera aquí los pies porque mire para hacer esto y que es lo que sirve de estos dos que está quitando este es basura este lo sirve ok lo que sirve es este de abajo como se le llama eso pues este este es el este es el o sea esto a esto le llamamos nosotros carnaza que es la que nos sirve y este es el el bueno ahí está ahí quedó manejable de donde de donde provienen ustedes de donde viene su papá mi papá viene de allá de por allá de Irapuato de por allá de Guanajuato mire esta idea viene de allá esta idea viene de allá pues ya venían ellos ya vienen enseñados si ya venían enseñados y fíjese como aquí hay bastante carrizo lo que uno ve en basura don Hilario si si fíjese que si hasta hasta se puede decir que que lo toman como si fuera una plaga el carrizo o sea que a mucha gente bueno a mucha gente lo mira y lo mira como si fuera siendo que ese el carrizo es el sostén de de ustedes fíjese si que bien pues bendito carrizo va si miren si no pues este este es mi trabajo original de 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 toda la vida de toda la vida y aquí han mantenido sus hijos don Hilario sí fíjese que sí porque he buscado otros trabajos ya he andado en otros trabajos pero pues ya 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 el el tiempo el tiempo este pues no pasa en vano y el cuerpo de uno pues ya va bueno y ya viene uno buscando ahí le va la pregunta del millón ajá quién usted a quién ha estado enseñando de sus hijos o sus nietos o qué onda porque esto tiene que seguir me imagino no piense que a lo mejor a lo mejor conmigo termina por qué pues enséñalo es que no este el hijo mío es una artesanía muy bonita esto el hijo mío o sea me ayuda a veces ajá sí sabe sí sí o sea que sí 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 me ayuda así a en cositas ajá aquí en pero pues él buscó otro 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 trabajo sí sí trae otros pensamientos sí pues ojalá y de repente le entre el amor por esto porque es muy bonito y que siga la tradición de la familia pues sí pero fíjese este quizás a lo mejor en en las mujeres fueron donde hubo más interés porque hubo una hermana mía ajá que ah esa es el señor y y vive de esto y pues no porque se casó y el marido ya pero puede retomarlo no sí sí pues ella se enseñó de bien a bien o sea sabe al cien sí sí sabe hacer una canasta completa de qué trabajos más hace que no estén aquí don Hilarion hago canastos para la ropa grandotes como es de miniatura como esa miniatura pero en grande en gigantes sí en grande sí sombreros sombreros corta cervezas este canastas para las tortillas así también sí también viene siendo más o menos de la forma de esta no más que más con su tapita y no tiene eso ahorita no no tengo todos se van sí 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 mire este este me gustó mucho este qué bonito qué bonito oiga don Hilarion le voy a hacer una pregunta pero no se va a molestar ni nada no estos pajaritos cuánto tiempo tienen encerrados aquí no pues tienen tienen no tienen mucho porque este cómo le diré este se puede decir que que pues también empecemos este hace poquito en hacer jaulas porque yo la jaula usted hace las jaulas porque apenas le iba a preguntar miren qué bonitas jaulas vende los pajaritos pues sí de repente una persona que venga aquí le guste yo le voy a decir una cosa no me lo tome mal no se vaya a molestar este si yo vengo por unos no sé 5 o 6 pajaritos me hace precio no ahí sí le voy a pedir precio le voy a decir ahorita el porqué ándale dígame porque yo o sea todos pensamos diferente yo 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 no me gusta tener encerrados los animalitos ah entonces yo quisiera comprarle un puñito si me hace precio porque los quiero liberar ahora o sea cada quien yo respeto lo que usted hace porque también esto es dinero para usted pues fíjese fíjese que le voy a decir una cosa o sea que que no 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 muy bien no muy bien si o sea no es su fuerte el negocio de los pájaros no es mi fuerte ok pero si me vendería si como no es todo al rato le me pongo de acuerdo con usted si los cardenales que hermosos yo allá en mi jacalito le tiro comida y van muchos cardenales y censontles por eso me gustaría para soltarlos ahí las jaulas están preciosas eh si bien hermosas bueno vamos a retomar acá la plática entonces dice que estos van para allá para el cercado para el cercado si allá le dan pues obviamente otro precio si si este trabajo pasa por varios manos primero empieza por el que las hace ustedes en este caso si entonces es la que viene aquí a comprarme es un intermediario si claro y ella le vende a las tiendas ella le vende a otras otras gente si si tiene que sacar ella para la vuelta si si y luego la tienda la vende no ya si usted la vende en por decir doscientos pesos una 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 canasta esta es una como pantalla mhm allá va a llegar yo creo que en quinientos fíjese un decir bueno si o sea así o sea es un o sea suponiendo si porque si pues tiene que el trabajo este desgraciadamente está pues barato mal pagado está mal pagado y y no quiero hacer piedra de tropiezo de nadie no don hilario pero se me hace muy barato su trabajo si 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 espere y no vean el video los del cercado porque no se me van a echar encima pero pero a lo que yo estoy viendo mire aquí ya lleva ya lleva tres varitas mire ya avanzó bastante de lo que estamos aquí haciendo el video mire estas tres varitas sirve para que amarre ya el en la canasta ya a la terminada ok mire ahí va mire las tres avanzando avanzando y son varias vueltas las que dos vueltas máximo dos vueltas y medio para que si como va cerrando pues va haciendo más cortita la vuelta si cada cuando va por carrizo don hilario pues yo voy todos los domingos ok si cada semana es que si si me pongo y traigo carrizo así que se me junta el que se me seque pues si para que tanto si ya secándose ya no se trabaja igual como como verde ajá pues lo felicito don hilario la verdad porque es un don que dios le dio hacer este trabajo si oiga pues es que este trabajo como le digo es viene adherencia así es si viene adherencia y pues pues a mi me llamó la atención cuando estaba mire aquí ya a ver vamos a ver ya la apretamos aquí para que ya vaya cerrando ahí esta y luego los picos esos que van no estos se van se van se van a ver a ver mira a ver a ver hace otro mira y no lo ganchas para adentro para adentro para que quede metido ahí eeeeh que bien tiene su su chiste no no mas desde que que este que el otro no si no no mira no mas que hay veces que se batalla un poquito con eso de lo cerrado de la canasta Se batalla para meter el cuchillo Pero ahí va Va despacito ¿Y esta muñeca quién es? Ah, ese es Esa es bisnieta Bisnieta, pues ¿cuántos años tiene usted Don Hilario? 65 voy a cumplir Con bisnietos, qué chulada ¿No te gusta hacer este trabajo mamá? Ayúdale para que aprendas con tu abuelito Sí Mira, pues qué bien Don Hilario La verdad lo felicito Qué bonito le dio dos a ustedes, su familia Porque, pues un albañil no hace esto Y usted no hace lo que hace un albañil Cada quien tiene su don Cada quien tiene su oficio Mira, yo otro heredero ¿Este es bisnieto también? Este es nieto Para que se ponga el tiro ¿Cómo te llamo, chiquito? Gael Dale, para que le viese a tu abuelo, no sabes No sabe hablar muy bien Ah, pues es que está chiquito, pero al rato va a andar bien tendido No, al rato A rato se ponen las pilas Sí Pues mi respeto es para usted Don Hilario No, no, muchas gracias a usted Me dio mucho gusto haber venido a visitarlo Por abrirme las puertas de su hogar, muchas gracias Y a ver si un día que haga otro tipo de cosas me toca venir a verlo Cuando haga un sombrero Cuatro ¿Cuánto se tarda haciendo un sombrero? Una media hora ¿Ah, sí? Sí, sí A ver si vengo en unas dos o tres semanitas Sí Ándele, no, sí, sí Sirve como quiera para que no Bueno, pues es media hora Pues no, no es O sea, para que si es que Hacemos el video de cero Para que mire, mire Sí, para que mire como, como desde un principio Exactamente Como rajo la, así como ahorita Tengo que bajar la, la, la varita esta más delgadita Así es Mire, ahora ya después de esto Ajá Viene esto Este Este para qué, don Hilario ¿Qué función hace este? Esta función hace, hace ya que quede ya, 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 ya supuestamente ya sellada la canasta O sea, ya que no, mire Que ya, ya, hasta ya Ah, le da como, como coserlo Sí, mire Por eso es bueno trabajarlo fresco, ¿verdad? Para que esté manejable Ay, basta, que le dé la vuelta completa Mire, pues sí le va a tocar Ver el final Sí, oiga Y este, mi amigo Alcai ¿Cómo se llama aquel? Alejandro Alejandro Mi compadrito Dior Le mando un saludo Lo quiero mucho al muchacho Es él Sí Pero desde niños nos juntábamos Comíamos juntos en la casa Y todo Lo ofrecio y lo quiero mucho Este, él no, no le dio por esto, ¿ah? No, él no Pero sí tiene conocimiento Sí sabe algo Pues, nunca se puso a A hacer esto Nunca se puso, o sea Para qué, para qué No, no El único, o sea, puede decir que Como le digo, es una hermana mía y yo Ajá Los que les dio por... Los que nos dio por este trabajo Porque pues nos gustó el trabajo Claro, es que es muy bonito Sí Mira ahí va, ahí va Bien amarradito al final Bien, sí ¿Este qué precio tiene así? Pues este, este lo doy en 80 Porque este es más grande Oigan, a ver si no somos piedras de tropiezo Para la gente de Monterrey Porque este video lo puede ver todo el mundo Sí No, no, pues Precio mayor es 80, ¿verdad? 80 pesos, sí Y se lo, y lo doy en 80 Porque ese, ese lo doy en 100 Este es más grande Es más grande Ahorita ponemos ahí la comparación arriba Sí Miren qué bien se está amarrando El Hilario Sí Pues si me preguntan Los mando para acá Le va a caer mucha chamba Sí Eso Ojalá que Sí, no De eso se trata Mira otro chiquitín ¿Qué hubo? Sí Ese es el coyotito Ese es más chiquitío Sí Ya vienen con el celular en la mano Eso ya Ya, ya, ya Ya vienen Ya Ya traen otras, otras ideas Pero bueno Mire Así vamos Cuando terminó Sí Ahí Ahí está Ahí amarró Le quitamos esta Aquí La vamos a sellar aquí así Este No aguantó mucho El tirón El tirón, sí Porque quedó en 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 la coyuntura Ajá Del carrizo Y la coyuntura del carrizo De repente suele quebrarse ¿Y le tocó? Sí, le tocó Pero pues tiene remedio Sí, así es Si el problema Tiene solución ¿Para qué te apuras? Sí Y si no tiene Pues también ¿Para qué te apuras? ¿Para qué? Está quedando ya Bien selladito Sí Cada cuando hace sombreros Pues Pues Mira ahí quedó Miren Qué bole Lista Ahí está ¿Para qué se usa esto? Dice Este Eso los usan como pantalla Como en las En las casas En las casas grandes La experiencia Ahí está la experiencia Sí, qué bole ¿Cada cuándo vienen por ellos? Fíjense que Fíjense que Que vienen Una media hora Sí Más o menos Qué bueno Bueno pues Yo creo que damos por terminado el video Ya vimos a don Hilario trabajar Gracias por Una vez más Gracias por haberme permitido Entrar aquí a su Rinconcito de trabajo ¿Algún salud que quiere mandar A la gente de Estados Unidos O de allá de Guanajuato? No pues Muchos saludos Y que Pues miren Miren Todo lo que Lo que hace uno Para que valoren Y no anden Regateando Tanto, tanto Vámonos Se paga ¿Verdad don Hilario? Sí Así es Qué bueno Pues muchas gracias nuevamente No, no No, no, no No hay de qué Aquí estamos Es todo Bueno Vamos a A irnos Fernando aquí Para despedirnos No Ah pues eso No le gustó Algo aquí Para Pues mire Don Hilario Me gustó todo Pero Pero para no Verme abusivo Voy a ver Unos Unos chiquitos Estos Ándale No para tomar yo Porque Sí, no Dice que Miren Llévese Y llévese aquel Este 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 sí me gustó Don Hilario Este sí está bien bonito Miren Ándale Te agradezco bastante Ya le vine a comprar sombreros Sí Ah sí Para que no Déjalo un poco aquí Para ir cerrando aquí el programa Bueno Don Hilario Ahora sí Me despido Vámonos caminando hacia afuera Muchas gracias Ándale Señores Pues así me despido De la casa Don Hilario Miren Con regalito Aquí va adentro Para los botes De jugo O lo que sea Muchas gracias Por haberme Estado Acompañando el día de hoy En este programa tan especial Con Don Hilario Velázquez Una gran persona Así que ya saben Cuando quieran venir aquí No regateen Nomás compren De 5, 10, 20 productos Está muy barato La mera verdad Entonces Estoy muy contento Por este video Por Don Hilario Y su familia Aquí le mando Muchos saludos A todos sus hermanos Que conozco a varios Le mando un saludo Y que Ojalá Y que Don Hilario Siga vendiendo Y que enseñe A otras gentes De sus familias Sus nietos Sus bisniéticos Ya tan chiquitos Te pueden aprender Ahorita son unas esponjitas Todos Entonces Si les gustó este video Compártanlo Sugieranlo Sugieranme Que otro tipo de videos Y Coméntenselo Con su Con su vecina Su vecino Su primo Su tío Todo el mundo Para que diga Que Chay Norteño Está haciendo muy bonitos reportajes Aquí en Sabinas Hidalgo Y si me invitan A otra parte Fuera del estado Voy con gusto Nomás que pues ahí Se apolinguen Con la vuelta Porque está Un poquito De acá Depende de donde sea También Entonces Yo les pido Que compartan Este tipo de videos Y sugieranme Y saludos a todos Que Dios Me los bendiga A todos y cada uno De ustedes Gracias por estar Viendo a su amigo Chay El Norteño Bendiciones Saludos Gracias